Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Slug It Out número 2 Bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy va a ser jugar, como podrán ver aquí, las nuevas... Léjense, déjense, déjense Las nuevas Megamorphs, aquí están, que son Archmarchlet ¿Cómo se llama? Arenosa Sí, entonces vamos a jugar con estas unos... Sí, uno... Yo creo que voy a jugar tres juegos Bueno, voy a jugar un duelo y dos de modo historia Porque creo que ya no me faltan dos para tener un cofre Y bueno, vamos a ver qué tan buenas en Ali, cuánto de salud tienen estas Slugs ¿Cómo están en la lista? 5.400 Pues... pues sí tienen... sí tienen buenas... pero a ver, vamos a ver... Alguien se está atacando esto... es un mongo Yo lo conozco como... ¿A mí sí es mongo? No es como... mongo... mongo... Yo lo conozco como mongo, no como mongo... déjenme en los comentarios como ustedes lo conocen como mongo o mongo... Sí... Esto por aquí... esto por aquí... esto por aquí... Ay, no lleno... esto... Bueno, le hemos ganado a Mancha, espero que me den una buena, 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 por favor... Ay, ya sabía cuál me iba a dar... Pero estas diez no se pueden desaprovechar Bueno... Chicos, estamos de vuelta... aquí ya había el video... porque... porque esas diez las voy a necesitar... para otro próximo video... Carga, carga, carga... Ay... ¿Por qué no carga? Ahí... bueno, ya está cargando ahí... Muy bien... Y ese lo vamos a dejar... yo creo que desbloqueando... Sí, lo voy a dejar aquí desbloqueando esto... Y como podrán ver, ya aparece un nuevo icono aquí para las piedras de evolución... Es como otra manera, yo creo... de irse para allá... porque si lo ven, es lo mismo... es lo mismo... Yo pensé que iban a hacer otras... las demás y te iban a dar ahí como gemas... o no sé... algo pensé así cuando lo vi... Bueno, espero que aquí cargue rápido... porque voy a hacer unos dos, tres juegos aquí... Ay... ¿por qué no carga? Bueno, chicos... Ya, ya me cargó... entonces... Ah, no, solo es uno... Ok, entonces vamos a jugar uno y ya me van a dar... mi cofrecito... Vamos a ver si le podemos ganar... Al que está aquí... ¿Quién es este? La fábrica... Creo que es la que tiene Z3D... Ah, el consejo... Ah, sí... A ver, aquí, esto, por aquí, esto, por aquí, esto, por aquí... Voy a lanzar ahorita la primera... Voy a hacer... eh... Que todas se las hacen hasta el último... Pero cuando yo lance así... Así está... Si yo me hace otra 3D... Ay, ya me está lanzando mucho... ¿Cuándo me falta? La baliza... Si, amigo, espérate que ahí te va toda la bola... Muy bien, y ahí yo creo que con eso te basta para que pierda... Hala... ¿Cuánto...? Es bueno... Creo que lo debería de ganar... Se supone que ahorita se podría decir que... Esta... armarse es invencible porque porque si antes no me acuerdo yo muy bien de sudeste pero creo que les lo he quitado número uno decía que que derribaba una babosa así bueno no me acuerdo sí sí lo quiero bueno chicos aquí ya lo estamos reclamando uy 377 genial 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 y vamos a tener 5000 de estas todavía falta un poquitín yo quería que me dieran así bueno es lo único que me dan porque ya todas tengo todas a nivel 20 bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejarme su buen y hermoso like y activar la campanita hasta pronto bye y